Primero lo felicito, felicito al ingeniero Maidana, celebro esto que está sucediendo en la primera radicación virtual. La verdad que en el medio de este escenario de la pandemia, yo sostengo y voy a sostener lo mismo, que la pandemia solamente aceleró 5 años lo que iba a suceder más tarde y la verdad que esté sucediendo acá en Posadas y que esté apostando a radicarse acá es importante y bueno, el Silicon, ellos ya están posicionados a nivel mundial están haciendo el camino inverso, pero obviamente todos los convenios que nosotros tenemos firmados, el parque tecnológico también impactan directamente a través de ellos porque son nuestras arterias, son nuestros socios estratégicos, así que las puertas están abiertas para que puedan tener también mercado en ese posicionamiento global estratégico a través de las grandes empresas que está cerrando lo que es el Silicon Misiones que también está hoy en un espacio virtual por este motivo, pero yo creo que no se está dando más oportunidades que si estuviéramos físicamente.